¡Safarda Fichas! 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 ¡Saf ¿Qué? ¿Ale? ¡Ale, no! ¡Muy bien! ¡Ale, no! ¡Gadir, ya, Gat! ¡Sup a la chai chai, chai! ¿Dónde está? ¡No te vas a ir al suena! ¡Adiós! ¡Tragéguen, váyó! ¡Tragéguen! ¡Tragéguen! ¡Tragéguen, váyó al cine! ¡Aa, a la chino! ¡Más allá! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, ¡ah! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¿Puedo empezar? ¡Puedo. ¡Puedo. 가ña, Riazi. ¿Chale? ¿Puedo. Me dijo dos días, que no se fue. ¿Le кто? No, si tú te sentaba. ¿Puedo. ¡Gracias! Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . Gracias. 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 Gracias.